Cuando era princesa de la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño Ahora es demasiado tarde princesa Búscate otro perro, este helado es princesa Maldito sea el gurú, el amante entre tú y yo, un silencio oscuro De que ya se lo sale, para decirme mal, déjame ver y te duro Ya no te tengo miedo, reina, pero no puedo seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera dado la vida entera Porque tú me pidieras elevarte el equipaje